Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Hoy es el día de la concientización sobre el autismo y estas son las breves del Ángel. ¿Qué se dijo en la mañanera de López Obrador? Muchos temas, pero el principal fue con respecto a un proyecto aquí en la Ciudad de México. Estuvo Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno ahí, y la secretaria de Cultura, para anunciar lo que será la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Esto que va a estar en Santa Fe va a estar interconectado y en conjunto van a ser 800 hectáreas de parque urbano, lo que lo harán el más grande del mundo. Se calcula que esté listo hacia mediados de sexenio, aunque es un proyecto sexenal. Gabriel Orozco, el artista, será quien dirija el trabajo en conjunto con secretarías federales, Cultura, Sedatu, La Sedena se va a hacer cargo de la seguridad y ya veremos cómo les queda. Es una buena noticia con respecto al crecimiento del país, que ayer se le preguntaba, el jefe del Ejecutivo dijo, se están yendo muy bajos, vamos a crecer 2% este año y 3% el año que entra. Vamos a ver si se cumple, ojalá, que le vaya muy bien, por supuesto. Y finalmente, de Trump dijo, no hay confrontaciones, así seguimos. En un hecho lamentable, en las primeras horas del día de ayer, Armando Vega Gil, fundador y bajista del grupo Botellita de Jerez, decidió quitarse la vida. ¿Cuál es el asunto? El Ejecutivo publicó en sus redes sociales antes de cometer el suicidio, que lo hacía por la presión que sentía a raíz de haber sido señalado en uno de estos hashtags, MeToo músicos mexicanos. Recordemos que además de ese, hay de periodistas, hay de académicos, hay de escritores y hasta del cine mexicano. ¿Dónde va a parar? Ya hay una tragedia que lamentar y no hay un canal de denuncia formal. Ojalá se atienda, porque nadie tiene la culpa en este caso. La aerolínea Interjet está cerca de una crisis, por lo menos en materia de comunicación ya la tiene. ¿Por qué? No han sabido explicar cuál es el problema de fondo. Se dice que hay problemas laborales entre sobrecargos y el sindicato, de tal forma que se han tenido que cancelar desde la semana pasada 75 vuelos, afectando a cerca de 12 mil viajeros. El costo económico, por lo que han tenido que devolver en la aerolínea, ya asciende a más de un millón 600 mil pesos. ¿Dónde va a parar? Se prevén nuevas cancelaciones para esta semana. Estaremos atentos. Trump lanzó la amenaza de que va a cerrar la frontera con nuestro país esta misma semana. Estaremos atentos. Mientras tanto, se ha dedicado a hacer el casting para ubicar a quien será su primer zar antiinmigrante, que le coordine todas las fuerzas que usa Estados Unidos para evitar la migración. Pero en el marco de todo esto, ¿qué tenemos que decir? 1.700 millones de dólares diarios comercian sus empresarios en nuestro país. Y la mitad de sus verduras y el 40% de sus frutas vienen desde México. Entre muchas otras cosas, los más afectados van a ser primero ellos y lo van a demandar sus propios empresarios. Como el ángel metropolitano ya lo había adelantado, Mark Zuckerberg es quien parece que va a tomar la batuta con respecto a la regulación que se busca a nivel mundial de las redes sociales. Está pensando en cuatro ejes de entrada. Portabilidad de datos, privacidad, contenido dañino e integridad electoral. ¿Para qué? Para tener más seriedad y poder cuidar los contenidos en Internet. Estas fueron las breves del día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Soy César Aldama. Síganos en redes sociales o si quieren más información, angelmetropolitano.com.mx. Chao, chao.